Me siento desde el aire Quiero quedarme y no bajar Siento tu cabeza hoy, siento tu cabeza explotar Siento mi cabeza hoy, siento mi cabeza explotar Al alejarme una vez más La noche se va, tratas de encajar Y no voy a caer en el mundo, en la ciudad A buscarte una vez más A buscarte una vez más Me siento y desde el aire Ya puedo ver la destrucción total Y veo desde el aire Como el mundo pronto acabará Quiero quedarme y no bajar La noche se va, tratas de encajar Y no voy a caer en el mundo, en la ciudad A buscarte una vez más No voy a caer en el mundo, en la ciudad